Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En esta edición de hoy, con William Sánchez, conoceremos la historia de Rogelio Genao, actual senador de la provincia de La Vega. Genao empezó su vida productiva relacionada a las labores del campo, paralelamente con la labor política en el tradicional partido reformista, escalando diferentes posiciones, llegando a tener ya 34 años de labor política y como congresista. En hoy, con William Sánchez, Rogelio Genao, vamos a conocer más de su historia. Senador, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, encantado de interactuar contigo en este espacio, que sé que es tu hobby, uno de tus hobbies. Este es un hobby que me gusta, que me lo disfruto muchísimo. Pero lo hace muy bien, lo hace muy bien, he visto los programas en mucha calidad. Muchas gracias. Hoy tenemos aquí dos series 50 de Jarabacoa, sentados. ¿Cómo se siente en su nuevo rol de senador de la provincia de La Vega? Me siento muy bien, era una asignatura pendiente que teníamos en nuestra carrera legislativa. Después de cinco periodos, 22 años como diputado, aspiramos en el 16 a ser senador. No lo logramos, estuvimos bastante cerca. Y ahora, gracias a Dios, de una manera récord, si se quiere, con un 58% de la votación, ganamos los 699 colegios de la provincia de La Vega. Y obtuvimos una votación en cuantitativa de 98.970 votos. ¡Guau! Creo que es récord, sí. Sí, es récord. Creo que nunca había pasado una selección. La votación más alta y que se haya ganado todas las mesas. Todas, todas. Todas las mesas. Las 699 mesas de la provincia, en la boleta S, en la acta S, que es de senador, ganamos nosotros. ¡Guau! Bueno, hablemos un poquito del senador, de Ramón Rogelio Genao, el senador que proviene de Jarabacoa. Por supuesto, es un municipio importante de la provincia de La Vega, con una larga data política. Pero hablemos un poquito de la composición familiar. Hablemos desde allá, desde Jarabacoa, desde niño. Tú naciste en Jarabacoa, estudiaste allá igual que yo en el liceo Luis Ernesto Gómez Uribe, ¿verdad? No, en el colegio, en el operador Salesiano. ¡Ah! ¡Eso es Salesiano! ¡Ah, conchale! Toda mi vida estudié con los Salesianos, desde kinder, desde kinder, cuando todavía el colegio, nosotros le decimos de las monjas, que es el María Auxiliadora, era mixto. Ahí hicimos los primeros kinder y primero, y después nos fuimos al colegio Salesiano, a la parte de lo que le llamamos la ecuelita, y después al aspirantado. Yo tengo compañeros que son sacerdotes, el padre Juan Suriel y otros, que estudiaban junto con nosotros. Ellos como aspirantes, nosotros como externos. Sí, yo tengo una percepción, y eso lo puedo ver todos los días con muchísimos amigos. La gente que viene normalmente de este colegio, o de esta parte de la Iglesia Católica, suele ser gente de bien y gente muy echada para adelante, con logros extraordinarios conseguidos, y es una cosa que ustedes tienen común con el senador saliente de la Vega, que también es Salesiano. También yo soy Salesiano. O sea que, por esa vía, creo que debo felicitarlo, porque el ser Salesiano para mí es una gran bendición, y en términos particulares lo digo incluso por mí. Una de las razones fundamentales que me formaron a mí, lo primero fue haber estado y haber jugado béisbol para los Salesianos de Jarabacoa. Así que, usted estudió en el Colegio de los Padres, como nosotros lo conocemos. Dígame una cosa, ¿cuántos hermanos son ustedes? Yo soy de una familia múltiple, o sea, mi padre tuvo varios matrimonios, del que yo soy es el último. Mi madre, Josefina, aún vive, y somos cuatro hermanos, tres varones y una hembra. Ok, ¿y sus padres ninguno fueron políticos? Mi papá fue político, sí, fue presidente del ayuntamiento de Jarabacoa durante 12 años. Fue presidente cuando los regidores eran honoríficos, no ganaban nada, y era un servicio casi social el que se le hacía. O sea, te iban a buscar a tu casa, por favor. Ayúden. A no el favor de tomar esta candidatura, porque no se recibía beneficio, y era un gran sacrificio en términos de tiempo. Inclusive, o sea, mi papá tuvo la ocasión de ser quien le comprara los primeros camiones, o sea, lo comprara con su dinero, los primeros camiones para el servicio de recogida de basura. ¡Wow! Lo compró él y se lo pagaban como pudieran. ¿De algún modo haber vivido esa etapa de ver a sus padres sirviéndole a Jarabacoa y sirviéndole como se servía antes, sirviéndole de verdad, ¿eso marcó algún hito político en usted? Sí, sí, sí. Me atrajo la política. Además de mi padre, tuvo un hermano que fue también alcalde durante ocho años de Jarabacoa, un cuñado que fue diputado. La política estaba en mi entorno familiar. Y mi papá siempre fue también amigo de los presidentes de turno, fue en un momento secretario de Estado sin cartera, era convocado a los consejos de gobierno que se hacían en ese tiempo, el presidente Balaguer, conocía al presidente Balaguer siendo niño, y todo eso me atrajo hacia el mundo político. ¿Y por qué la elección de estudiar ingeniería agrónomo, ya en una etapa de la juventud? Yo me matriculé en el 84 en un programa que tenía Ucamaima, ISA, en agronomía. Ahí me gané una beca y me fui a estudiar a Honduras, donde fue el que me gradué de ingeniero forestal. ¿Ingeniero forestal? Forestal. Empecé ingeniería agronómica y estudiando ingeniería agronómica en el ISA Ucamaima, un programa que había ISA Ucamaima, el Instituto Superior de Agricultura con Ucamaima. Me gané una beca de Alemania, de la DSE. ¿Cómo? Y entonces fui a estudiar a Honduras. Wow. Allá me gradué de ingeniero forestal. Qué chulo. ¿Y qué tal la experiencia de haber vivido en Honduras siendo tan joven? Bueno, o sea, fue una experiencia interesante, es un país pobre, pero que tiene también un país, una importancia en términos forestales, de los más mayores productores de madera. Y fue algo interesante. También tienen grandes escuelas técnicas, como el Zamorano. Bueno, ahí conocí yo a Felipe, el hijo de Hipólito, que estudió en ese mismo tiempo en Honduras. Estaba en el Zamorano, yo estaba en el Snazifor. Ahora ya le cambiaron el nombre, pero así se llamaba cuando yo estuve por ahí. Me imagino que había un interés marcado de la República Dominicana, tal vez por este tipo de carrera, porque había un cuidado mucho más abierto, pienso, al medio ambiente, y ahí es que usted cae. Claro. Marcado en el interés. Había una política de Estado, que es de formar profesionales del área forestal, a fin de... El presidente Balaguer, en su primera medida, en el 66 fue el cierre de los aserraderos, que fue una medida traumática, porque eran de los principales contribuyentes fiscales que tenía el Estado de ese momento. Los aserraderos eran de los principales contribuyentes fiscales que tenía el Estado en ese momento. Y Balaguer decide, por bienestar del país... Esa visión grande de Balaguer. Esa visión de Balaguer, el cierre de los aserraderos, liquida el personal de los aserraderos, le compra las maquinarias y los equipos a los dueños, y lo trata de ubicar a través del préstamo del Banco Agrícola en otras áreas de la economía. Y por eso tenemos los bosques que tenemos hoy. Y la cobertura boscosa, a pesar de los problemas que tenemos, la República Dominicana tiene una cobertura boscosa considerable, ya casi del 30%. Eso no fuera posible si... A ver... No se hubiera... Esa medida que marcó la historia. Además, nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ya está por ley, después de la 6400, que fue una ley donde nosotros participamos, se fundamentó principalmente en los decretos que crearon los parques, los parques nacionales, que toda la mayoría fueron del doctor Balaguer. Una pregunta, cuando usted regresa de Honduras, que viene ya con su título de Ojo del Brazo, un título internacional ganado a través de una beca, ¿a qué se dedica, Genao? Mira, mi primer trabajo fue profesor en la Escuela de Silvicultura de Piedra Blanca. ¿Qué es eso? ¿Silvicultura? Silvicultura es uno mismo como forestal. La Escuela de Forestal, ahora tiene otro nombre también, en la que está frente al campo de gola. Ah, muy bien, muy bien. Yo daba varias materias. Profesor. Si era profesor. Ese fue mi primero. Después, tuve que asumir, ya mi papá falleció en el tiempo que yo estuve estudiando, tuve que asumir el negocio familiar, que es el supermercado de reguero, y llevaba a las dos cosas, en principio. Profesor, comerciante y supermercado. En el 90, choqué con la pared de la Constitución, y cuando quise ser mi primero, intento, yo no sabía que para ser diputado había que tener 25 años. Me puse, me estaba promoviendo ya, entonces de repente me doy cuenta, pero que usted no puede. O sea que... Usted no puede. ¿Cuántos años tenía en ese momento? No, tenía menos de 25. Llegué a los 27 en el 94. ¿Ya usted estaba aspirando a diputado con menos de 25? En el 90. En el 90. Yo tenía la candidatura, la tenía. Lo que no sabía es el impedimento constitucional, tengo que admitirlo. No desconocía el requisito constitucional, y me choqué con eso, esa fue mi primera votación. Me dijeron, no, pero bájate. No, 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 he diputado, y esperé cuatro años, y en el 94 entonces logré por primera vez una curula en la Cámara de Diputados. ¿Y qué hizo en ese tiempo? No, seguí en el comercio y en las actividades privadas, pero sin alejarme de la política. Yo tengo en mis anotaciones que usted vivió o trabajó en una finca energética en Montecristi. Sí, sí. ¿Qué hacía usted ahí? No manejaba, ¿no? Balaguera había creado la ley de incentivos forestal y se crearon una serie de proyectos que tenían los incentivos fiscales y entonces nosotros trabajamos con Credit Banca, que era un banco que se hizo un expertise en el manejo de la ley de incentivos forestales y entonces manejábamos esa finca. Excelente, excelente. En Montecristi, teníamos proyectos también en Santiago Rodríguez y esa fue mi escasa experiencia en el área profesional. No, pero profesional, porque realmente la política absorbió. Sí, todo, sí. No absorbió e inclusive las otras actividades privadas tan relegadas a prácticamente nada. Yo soy un político a tiempo completo. A tiempo completo. Pues mire, ya usted me ha dicho algunos datos que en el 90 aspira a ser candidato a diputado, choca con la Constitución, se da cuenta que tiene menos de 25, pero logra ser ya candidato y también diputado en el 94. Pero yo quiero que usted me cuente eso con lujo de detalle, porque esta es una historia que yo sé que todos los amigos televidentes que están viendo en este momento y yo también en términos particulares, nos queremos disfrutar. Así que volvemos ahora y a ustedes también. No se vayan, porque esta conversación apenas está comenzando con nuestro senador de la provincia de La Vega, el ingeniero Ramón Rogelio Genao. No se vayan. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Kilberto Lisbolanco, Colchones Simons, Latino Service en la 49 North de la 9th Street, Hriding, Pensilvania, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. ¡Suscríbete al canal! Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. La alegría de la Navidad está en el color. Mira qué rica es la Navidad, con pintureca vamos a pintar. Son los más duros de puerta a puerta, la Navidad es pintureca. Qué buena que está Navidad para pintar, qué buena que está con pintureca en Navidad. Aprovecha el galón de pintura ahora mismo, desde 399 pesos. Solo los especialistas te ponen a pintar barato. Pintureca en Navidad, trayendo la alegría. La Vega, Jarabacoa, Bonao. Y ahora también, en Santiago. Los expertos en colores, hoy en cargarabía. Pintureca, 16 años, en pinturas, lo tenemos todo. Nuestros invitados reciben un vino de cortesía de Wine Melier. Síguenos en las redes sociales y disfruta de la gran variedad de nuestros productos importados, exclusivos de nuestra marca. Y seguimos aquí en hoy con William Sánchez en este programa especial que estoy haciendo con el nuevo senador de la provincia de La Vega. Como él dijo, una asignatura pendiente después de una larga carrera política en el segmento anterior. Él nos contaba que en el año 1990 él buscaba ser el candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano y luego se da cuenta, señores, que la Constitución decía que había que tener 25 años en adelante y él tenía menos de 24. Y así comenzamos este bloque hablando de qué joven ya usted tenía el espíritu de político. En ese momento del año 1990 cuando quiere ser candidato, ¿cómo es que usted me dice que ya tenía la candidatura? Porque en ese tiempo era señalado. Bueno, no había, o sea, la diputación en ese tiempo era nómina bloqueada y lo que hacían los partidos era que dividían entre los municipios de la provincia la candidatura. La número dos siempre le tocaba a Jarabacoa que era el segundo municipio y no tenía ningún contendor local al interior del Partido Reformista que siempre es militar. Entonces estaba prácticamente como candidato ya, no había nadie, ningún otro aspirando. Se asumía que tenía la candidatura. Correcto. Bueno, entonces después buscaron otro candidato o tuvieron que buscarlo porque estaba preparado. Yo tenía todo mi diseño, lo que se usaba en ese momento que eran, no era la publicidad gráfica que se, de hoy, era afiche y eso. Primero un solo color, el full color había que hacerlo en Puerto Rico todavía en ese tiempo porque no se imprimía a full color. ¿Azul? ¿Azul? A un solo color. Azul o rojo, cada partido usaba un color y eso era lo que se usaba. Sí. Bueno, ya teníamos todo listo. Bueno, llega el 1994, entonces venimos, el partido inicia un proceso democrático al interior, crea unas primarias y nosotros ganamos la número uno en la primaria. ahí recibimos nuestro primer reconocimiento en función de que ganamos a Rey Lora que quedó segundos. Sin embargo, sin embargo, como la tradición había sido que la número uno se la daban a la capital provincial a La Vega, no despojaron de la uno y no dieron la dos. ¿Le dieron la dos? No bajaron al número dos después de haber ganado el proceso primario. Nosotros al final lo aceptamos porque en ese momento la número dos era tan segura como la primera en el partido reformista que siempre tenía mucho peso y sobre todo en la provincia de La Vega, eran los tiempos de Don Pedro los Rivera, todos esos íconos del reformismo vegano que tenían un control y una incidencia enorme en esos momentos. Entonces, ganamos la diputación y fuimos el diputado más joven de ese momento. ¿En el 94? En el 94. Fuimos el diputado más joven del Congreso al llegar con 27 años. O sea, me tocó la mesa de edad, todo eso y eso fue una experiencia muy buena para nosotros. En 1998 volvimos y nos reelegimos. Ahí nuestro candidato a senador fue César Arturo Abreu en ese momento después del fallecimiento de Don Pedro y Tony Noquizo fue César Arturo y nosotros tuvimos un triunfo también. ¿En el 98? En el 98. En ese momento yo tenía que hacer campaña provincial porque no habían circuncriciones. No habían circuncriciones 94 y 98. Yo hice campaña en todo el territorio provincial, en La Vega, anduve todos los barrios. ¿No estaban divididas las circuncriciones? No, no existían las circuncriciones. Ni en el 94 ni en el 98. Las circuncriciones vinieron en el 2002. A partir del 2002 se crearon las circuncriciones que todavía están por resolución de la Junta. Las circuncriciones no están por ley. No están por ley. O sea, eso la Junta lo puede quitar, cambiar, variar con una simple resolución. No, pero yo me imagino que a usted cuando en el 2002 vino entonces que le tocó ese pedazo digamos tan pequeño. Respiré. O respiró. Te digo no, pero eso es seguro. No, no, era más fácil. ahora voy con tanza que yo le digo a mis siamesas gemelas de la cordillera. Ajá. Entonces, ahí hicimos tres periodos ahí. Ganando, siendo, estableciendo récord de votación, fuimos los más votados. En el 2010 nosotros obtuvimos un porcentaje tan alto que nos llevamos las dos diputaciones de las circuncriciones. Las dos. Las dos, las dos. Ahí estaba, ahí había alianza. Sí, había alianza con el PLD. Con el PLD, con el PLD. Perfecto. En esa elección el nivel congresional en Jarabacó sacó 89%. Dios mío. Casi el 90%. 89%. Casi la totalidad de los votos. Y en Contanza el 60% se promedió más del 67% y obtuvimos las dos diputaciones. O sea que usted fue cinco veces diputado. 22 años porque había un periodo extendido. Sí, 22 años. 2016. Wow, eso es mucho. Eso es mucho. Es una carrera de larga data en el Congreso Nacional. ¿En qué momento conoce usted al doctor Balaguer? Yo lo conocí, bueno, siendo niño, después empecé a tratarlo cuando mi hermano era alcalde de Jarabacoa. hice una relación en principio con su hermana, con doña Emma. Con doña Emma y ella me introdujo con el doctor Balaguer y entonces ya yo hacía conversaciones frecuentes ya al presidente Balaguer presidente y ahí empezamos en una relación importante. Usted recuerda esa primera vez ya de joven porque una cosa es haberlo visto de niño recibiendo los juguetes que se daban, etcétera, etcétera, en ese tiempo. ¿Usted recuerda esa primera conversación que usted tuvo con el doctor Balaguer? Sí, claro. ¿Dónde fue? En la casa del presidente pero en la casa de adelante. Balaguer vivía en el patio atrás. Balaguer vivía en el traspatio. En la casa de enfrente vivían las hermanas. La famosa Máximo Gómez. La Máximo Gómez 25 pero Balaguer vive en la parte de atrás era que vivía Balaguer. En la parte de adelante vivían las hermanas. Entonces, cuando él llegaba del palacio él tenía una rutina que era que atravesaba la casa la casa principal donde había sus hermanas saludaba a sus hermanas a doña Enma a una que ya estaba en cama y entraba ahí y entonces había como una especie de estación. Cuando él llegaba le ponían una persona cuando entraba a ver a Chichita saliendo de Chichita le ponían otra persona y cuando iba a entrar a la otra le ponían otra persona. A mí me tocó el primer turno. ¿El primer turno? El primer turno entrando a la casa a la casa principal a la que hoy es hoy funciona una ONG el Instituto del Cáncer la donó han hermosado eso le han cambiado muchísimas cosas cuando paso por ahí le da dolor me da dolor nostalgia porque le han cambiado inclusive parte del diseño original que era una casa bastante hermosa y clásica la que tenía entonces en esa primera estación porque eso como fue doña Ima que lo llevó ella le correspondía ella diario le guardaba tres personas en puntos diferentes y hablaban minutos me presenté me preguntó sobre mi familia que como estaba Jarabacoa me preguntó por algunas personas de Jarabacoa el presidente siempre es muy conversador pero también escuchaba escuchaba se gustaba escuchar una persona que oía y dejaba ¿qué edad tenía usted? le gustaba mucho la juventud yo tenía como 20 años Dios mío como 20 años y esa primera conversación eso nos marcó nos marcó profundamente porque era o sea la ternura del 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 anciano porque ya Balaguer era un anciano pero también la sabiduría y la autoridad que él que él la energía que él proyectaba y él proyectaba después ya en el trato en el 2000 que yo fui prácticamente su jefe de campaña yo pude ver muchísima gente cuando le llevaba personas que se quedaban completamente mudos no le salía palabra cuando estaban frente a Balaguer no le salía palabra no salía palabra y eso era muy frecuente muy frecuente pero Balaguer muy cortés sabía que había una inclusive le preguntaban ¿en qué puedo ayudarlo? se le había olvidado una autoridad increíble había en los tiempos del doctor Balaguer había una especie bueno se le llamaba el anillo palaciego era un grupo de personas muy pequeño en las que usted era parte y recuerdo muy bien eso al ser yo de Jarabacoa y usted era el más joven de todo el anillo palaciego ¿cómo se conforma? y ya han pasado los años la historia hoy nos juzga muchas de estas personas incluso lamentablemente también han fallecido ¿cómo entra usted a ese anillo palaciego? además de doña Emma yo me hice muy amigo soy todavía de Aníbal Páez que es una persona del círculo íntimo del presidente Balaguer y él me acercó mucho al presidente Balaguer y yo dominaba aspectos íntimos del presidente Balaguer o sea las cosas que le gustaban comer todo ese tipo de cosas su debilidad por ejemplo con los perros a mí me tocó buscarle perros los colis eso es lo que le gustaba los perros colis cada vez que moría uno se le estaban poniendo viejo yo tenía que buscarle un colis una vez lo traje de Estados Unidos él se ponía muy triste una de mis anécdotas con él en el tramo final de su existencia bueno se muere uno de los perros siempre le ponía Jockey y Bobby eran dos siempre uno o el otro sí pero eran los mismos nombres los mismos nombres les repetía los nombres a los perros se fallece uno muere uno de los perros y él llega el cumpleaños primero de septiembre yo se me ocurre buscar como lo voy a hecho en otras ocasiones otro perro otro perro y le compro un cachorro voy a llevárselo y cuando le informo a Boyandino Perebello y Aníbal aunque no quiere pero yo me pongo triste que él no quiere mi perro que no que no me dice pero déjalo no, no yo me llevo mi perro y me salgo yo cuando voy por el 9 por el 9 ya voy con Pajara Bacoa por el 9 me llama los celulares eran grandísimos que te devuelva que es donde tú estás me devuelvo llego subo con el perro yo dije que no lo quería pero este regalo para mí es más que un millón de dólares mire que cariñoso y empezó a jugar con el perro y me hizo las historias de los animales que por qué no, es que no me lo cuidan que lo maltratan por eso era que básicamente no lo quería en principio pero él tenía una debilidad porque él tenía horas para jugar con los perros al final ya cuando me estoy pidiendo hágame un favor lléveselo a Bobby le puso yo al compañero a ver cómo lo recibe que ya estaba viejísimo el otro perro lo subía aquí en el ascensor porque no podía subir la escalera ya estaba viejísimo el perro y se lo llevo y venga y dígame cómo no lo recibió bien presidente ese era Joaquín Balaguer ¿qué piensa usted cuando piensa quizá en las noches usted llega a su cama y llegan esos recuerdos de los tiempos de Balaguer de esas intimidades en términos políticos en términos humanos en términos amistosos ¿qué siente de ese tiempo? hay mucha nostalgia realmente lo que ha sucedido lo que han sucedido a Balaguer en el poder no han llegado a su estatura un hombre con un sentimiento era presidente la 24 horas del día y toda la vida o sea salió del poder pero siguió pensando como el estadista siempre ponía el estado primero siempre el interés común y ese patriotismo que no se ve y ese celo con 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 el erario público un celo increíble lo que ha venido después es muy dista mucho a veces uno siente algún nivel de frustración porque las cosas no son iguales o sea había más límites y la cosa se manejaba diferente para nosotros sigue siendo el prototipo de la política nacional nosotros decimos que el balaguerismo es tangencial que está en todos los partidos en todos los partidos aunque no lo admitan aunque no lo admitan todos los que han estado en el poder de alguna manera lo han imitado es verdad lo han imitado y han sido impactados por ese estilo de gobernar lástima que no lo han imitado en la defensa férrea del erario público del erario público del medio ambiente en el celo del nacionalismo mismo también Balaguer fue un gran nacionalista un gran defensor del medio ambiente un excelente administrador el último presupuesto de Balaguer fue 26 mil millones ahora tenemos un billón 37 mil el del 2021 imagínate Balaguer 26 mil millones pues mire vamos a hacer una cosa yo quisiera que en el siguiente bloque usted me hable de sus de las enseñanzas del doctor Balaguer de esa corriente que se llama Balaguerismo que tanto que tanto usted puede traer desde allá hacia el cumplimiento de una agenda como senador de la república en este caso de la provincia de la vega de acuerdo muy bien así que no se vayan miren porque vamos a hablar quizás una de las partes más importantes porque como dice el senador esta era una asignatura pendiente veamos en el siguiente bloque cuál será esta agenda que vamos que vamos a vivir los veganos con el senador no se vayan este programa llega a ustedes gracias a multimuebles pintureca talleres pérez pinturas tropical indurama viatel kilberto lis polanco colchones simmons latino service en la 49ers de la night street reading pensilvania salón mirangel beauty salón y vapor spa agencia de viajes marmolejos son 30 días para que te lo lleves todo es el rematón de muebles electrodomésticos en multimuebles a precios de black friday sin filas ni tumultos más bueno que así pon tu casa nueva nuevecita de paquete coge todo esos tientos viejos y vétalo película, película contáctanos arroba multimuebles rd la alegría de la navidad está en el color mira que rica es la navidad con pintureca vamos a pintar son los más duros de puerta a puerta la navidad es pintureca que buena que está navidad para pintar que buena que está con pintureca en navidad aprovecha el galón de pintura ahora mismo desde 399 pesos solo los especialistas te ponen a pintar barato pintureca en navidad trayendo la alegría la vega jarabacoa bonao y ahora también en santiago los expertos en colores hoy en cargarabía pintureca 16 años en pinturas lo tenemos todo y aquí estoy en hoy con william sánchez este programa que yo lo hago con tanto cariño porque es un programa donde puedo aprender donde podemos ayudar donde podemos tocar las puertas de las personas aquí solamente yo trabajo con las personas que han logrado el éxito hoy estamos viendo la historia de éxito del senador de la provincia de la vega es un hombre de jarabacoa que fue 5 veces diputado es toda una carrera política grande y por supuesto en el bloque anterior hablábamos de su cercanía con el anillo o sea formando parte de aquel famoso anillo palaciego del doctor balaguero un hombre extraordinario estadista varias veces presidente de la república que yo creo que todavía la historia no ha terminado de juzgar vendrán los años se escribirán muchas cosas se han escrito muchas cosas acerca del doctor balaguero y seguiremos aprendiendo y hoy me gustaría como dejé la pregunta en el bloque anterior senador cuénteme de todo ese aprendizaje de la cultura de gobierno y de y de la política del doctor balaguero que podemos traer de todo eso y aplicarlo hoy en esta política de del año 2020 en su posición de senador mira de balaguero yo he copiado la apertura era frecuente en el antedespacho del presidente balaguero que se mezclaran todas las clases sociales mansos y cimarrones te veía yo fui una vez te veía a Pepín Corripio y la comadre del cementerio exacto quien era la comadre del cementerio la comadre del cementerio balaguero iba todos los domingos a la tumba de su madre y una persona que vivía cerca del cementerio empezó a ir una señora que él nunca vio porque ya estaba estaba ciego y él hablaba con ella y esa señora tenía la capacidad de presentarse al despacho del presidente de la república y decir yo soy la comadre del cementerio no sé siquiera el nombre y balaguero le la llamaba primero que Pepín Corripio y él escuchaba abría hablaba él mezclaba eso yo aprendí de balaguero que uno puede aprender de cualquiera y que el ejercicio del poder te obliga a tener contacto con todas las clases sociales para saber realmente lo que está sucediendo y cuál es la forma de darle respuesta a las situaciones la comunión con la sociedad eso 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 es fundamental que yo creo que en eso han fallado también los últimos presidentes se han quedado en un círculo en la clase media media alta y muchas veces no se sirven de las informaciones que vienen de abajo de las clases más más pobres el mundo donde gravitó balaguera la población la distribución poblacional era distinta teníamos toda una población todavía rural con mucho peso ya 40% todavía en ese tiempo ya es muy escasa la población rural en menos de un 20% en la actualidad o sea las ciudades han ido creciendo lamentablemente desorganizadamente sin planificación sin planificación pero tenemos una población urbana urbana de un 80% o sea el 80% de la población vive en los cascos urbanos en las capitales provinciales en la segunda tercera ciudad de la provincia se concentra la población conozcamos un poquito más del senador el senador como padre ¿cómo se considera? yo me siento un buen padre yo lo disfruto mucho tengo ya cuatro hijos cuatro hijos el mayor que es el diputado Rojo y Alfonso ya en su segundo periodo es uno de edad ya tiene dos periodos es uno de los grandes regalos que me dio la vida no solamente logré la senadoría sino vi la elección de mi hijo como diputado y llegó muy joven igual que usted llegó exactamente a los 27 a los 27 igual igual que yo el segundo Ramón Rogelio se inclinó por el comercio es mercadólogo y ha logrado también éxito en su carrera él acaba recientemente de diseñar un esquema de mercadeo para las líneas blancas de los de los de los grandes centros comerciales de los electrodomésticos no las líneas blancas las líneas blancas son las que la marca que que son la misma marca por ejemplo el Bravo que ah que tiene su marca privada su marca privada ok y él ha logrado eso y él está trabajando con Bravo con los Monestina y le ha ido muy bien que bien le ha ido muy bien y ha puesto áreas sucursales del negocio familiar que tienen que el supermercado de reguero también tiene 70 años 70 años lo heredamos de nuestro padre y él lo ha estado proyectando bastante bien el tercero es Xavier Rogelio vive en en Santo Domingo ya tiene 12 años y la más reciente es Emma Josefina Victoria Emma Josefina Victoria tiene tres nombres porque eh nació el 26 de mayo ajá con la victoria con yo con la victoria nuestra ajá ajá concha que por la posición no fue en mayo sí y entonces eh le pusimos victoria por eso por eso porque llega el 26 de mayo y tiene la victoria suya bueno y Emma como un augurio a la victoria porque la victoria fue julio pero como la elección se propusieron ese fue el nombre es mi primera hembra Emma fue el nombre que escogió la madre y Josefina por mi mamá muy bien y más Josefina victoria cuatro muchachos tengo cuatro y uno solamente se ha ido por el lado de la política y va muy bien va muy bien 27 años primera vez diputado y tiene nieto ya tengo nieto una nieta una nieta una nieta ¿cómo se llama? Rogel Samara Rogel Samara wow creo que el nombre Rogel Samara es hijo del segundo de Ramón Rogelio muy bien ella ¿qué usted espera en este cuatrenio que ocurra en términos general con la República Dominicana ¿cómo usted ve la República Dominicana de aquí a cuatro años? nosotros esperamos grandes cambios y sobre todo esperamos salir a la mayor brevedad de la crisis que ha generado la pandemia con sus repercusiones nosotros entendemos que Luis Rodolfo Vina del Corona va a ser un gran gobierno está cargado de buenas intenciones y tiene voluntad y formación para hacerlo lamentablemente le ha tocado estrenarse en un ambiente de crisis de crisis universal y y en un aprendizaje colectivo así es porque ciertamente el universo está aprendiendo aprendiendo a cómo manejarse fíjense los rebrotes que estamos teniendo en Europa así es volviéndolo atrás o sea ojalá no no veamos en esos espejos o sea después de haber prácticamente superado la crisis principal y está llegando a una seminormalidad vemos cómo ha vuelto todo atrás entonces es un aprendizaje colectivo el que estamos viviendo de eso y eso ha dificultado que se pueda percibir el cambio de políticas públicas con que ganó las elecciones la propuesta de cambio de políticas públicas con que ganó las elecciones y la implementación de las mismas es muy traumático en medio de la normalidad tu poder generar cambios es muy difícil y todavía más difícil lograr que sean apreciados o sea todavía se están produciendo pero la conternación colectiva distrae no permite que no la aprecien lamentablemente lo principal ahora mismo es la pandemia o sea todo el mundo estamos impactados ya fulano fulano lo tiene el otro lo tiene ya yo vi la agenda legislativa que usted presentaba en campaña y me parecía muy rica muy correcta muy me parece muy bien pero a mi me gustaría por razones de tiempo que usted me diga dos de los elementos de la agenda legislativa que podamos sentarnos y verlo en cuatro años dos que sean los principales y que vayan a ocurrir para la provincia de la vega o para la república dominicana mira nosotros hablamos de justicia presupuestaria que es lograr mayor atención en términos presupuestarios para la vega en función de nuestros aportes al producto interno bruto y nuestros aportes al fisco lamentablemente la vega ha sido una cenicienta presupuestaria y eso sin lugar a duda en parte una de las responsabilidades principales de los legisladores el senador y de los diputados que son los que votan los presupuestos ¿cuánto aporta la provincia de la vega el producto interno bruto? el producto interno bruto la vega aporta alrededor del 18% y recibe de presupuesto aproximadamente es insignificante o sea últimamente la gran la gran inversión presupuestaria que tuvo la vega fue lo del rito rondó alrededor de 2 mil millones eso se desarrolló en aproximadamente los cuatro últimos años fue que se desarrolló el proyecto tú estabas hablando de que recibió 600-700 millones de pesos de inversión anual que es ínfimo para lo que se produce ahora mismo ahora mismo en obras públicas lo que se han puesto es menos de 600 millones en la propuesta de presupuesto para el 2021 o sea la vega no está recibiendo lo que paga no tengo datos ahora mismo del aporte fiscal o sea lo que se paga a través del impuesto sobre la renta pero busca que se haga justicia en el sentido de que si aportamos un 18% la función esencial del Estado es la redistribución de la riqueza pero en función de los aportes eso tiene que ser así y usted cree que va a lograr eso nosotros estamos trabajando en eso nosotros ahora mismo tenemos reclamos presupuestarios en el santo cero duramos con todos los diputados a la de la media hora planteándole todas las cosas que son la necesidad sentida y la necesidad planificada de la vega nosotros estamos retomando la estrategia provincial de desarrollo que se presentó hace un tiempo en la escuela agronómica y vino el presidente Danilo Medina de entonces que era el presidente de la república y recibió eso fue un esfuerzo de planificación de todos los sectores de la provincia de las cámaras de comercio de los legisladores de los alcaldes de entonces tema si ahí es que está de ahí viene la insistencia de que se concluya de una vez por todas la presa de Guaygui como obra principal los acueductos de todos los municipios si ese acueducto de Jarabacoa que es esa es otra asignatura pendiente claro soluciones viales como el de el cruce de Soto el llamado cruce de la muerte el puente de Sabaneta el puente de Bayacanes la terminación del mercado público la conclusión del recinto de la UAS aquí en lo que es la construcción de un hospital materno infantil la Vega tiene de las estadísticas peores de la región en términos de muerte materno infantil porque no tiene un centro no tiene un centro de atención no lo tenemos especializado solo para eso y tenemos una población bastante grande o sea somos de las provincias de los municipios en el caso de la Vega y en términos de medio ambiente en medio ambiente tenemos la que se constituya lo más mirando en una nueva área protegida sea parque nacional por ley está sometido como se sometió en otras veces pero ahora lo iniciamos por el Senado y ya está en estudio de comisión y esperamos que se concrete que sea ya una nueva área protegida para que se descarta de una vez por todo hacer minería o cualquier actividad en esa parte siendo la Vega una de las provincias de mayor producción en términos arroceros el tema de la paja de arroz está siendo una toda la vida se ha quemado la paja de arroz pero en otros países no se quema sino que se produce desde allí abonos orgánicos pero en este tema de pandemia donde tenemos una pandemia que está azotando y es respiratoria que afecta los pulmones el tema de la quema de la paja de arroz es un verdadero problema para todos los habitantes de estas regiones del Cibao no puede eso llevarse como un proyecto de ley a que estas pajas de arroz sean convertidas en abono o en que se yo otro tipo de tratamiento es ilegal que es malo porque eso contamina lo que debe un mayor seguimiento de medio ambiente y salud pública sobre eso lo hemos reclamado eso principalmente pasa en la zona de Ranchito Gima Rincón que es nuestra parte arrocera y todo lo que tiene que ver con la provincia de Duarte con la que hacemos frontera eso es uno de los problemas ambientales más grandes que tiene la vega igualmente la deforestación en Guaygui ya hemos conversado con el Ministro del Medio Ambiente y tenemos ya inclusive donaciones privadas de instituciones de la vega para establecer tres casetas de control como existían anteriormente y reactivar el vivero que funcionaba en la casa de Balaguer que ahora es un centro de convenciones de Eucatez se van a hacer esas dos acciones para proteger el Guaygui o sea tres casetas las tres vías de acceso con una caseta de control de forma tal de que no aprovechen la madrugada para extraer árboles que le viven y cae control y que tengan cámaras de vigilancia y todo ese tipo de cosas ya tenemos la donación de las casetas se ha comprometido la cooperativa Vega Real la fundación de la cooperativa Vega Real a donarla ya el ministro tiene conocimiento de eso y se está gestionando un personal de una brigada adicional de 20 personas para que manejen esas casetas los planes de prevención de incendios hacer labor preventiva que se puede hacer y volver a reactivar el vivero que funcionaba ahora en el centro de convenciones de Eucatez de Eucatez conozcamos un poquito más del senador amarillo o verde 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 ¿por qué? me gusta el verde yo soy débil con el medio ambiente con la naturaleza inclusive yo el domicilio que tengo en mi documento de identidad es un anabao me gusta la montaña yo soy un lomero un lomero un lomero un lomero bueno así alazas que también es de Arabaco así nos decimos lomero lomero me gusta un montañés chivito guisao o puerco asado bueno es una pregunta fuerte yo creo que la única carne que vino con sazón es el cerdo el cerdo vino sazonado si es de la carne que tiene más sabor natural natural es verdad natural natural tiene un sabor natural entonces tengo que hacer otra pregunta whisky o vino ahí a mí me la pusiste dura también a mí me gusta el vino me gusta el vino muy bien la canción favorita suya la que lo mata la que cuando usted lo oye se paraliza a mí me gusta la canción de protesta o sea me gustan los cantantes cubanos ok me gustan mucho los cantantes cubanos pero me gusta todo me gustan los tríos me gustan la bachata el típico el típico la canción romántica me gusta cantar anoche yo estaba cantando no me dio ¿te canta? sí, sí, sí estaba cantando me gustan los cariocas los cariocas, sí ¿qué coge? ¿un atardecer o un amanecer? bueno yo tengo como filosofía acostarme y levantarme en la misma madrugada ajá se acuesta después de la noche después de la doce después de la doce y me levanto seis de la mañana antes de ser las seis de la mañana o sea que usted tiene el amanecer el amanecer el amanecer perfecto pues mire aquí el programa hoy con William Sánchez y Wayne Melier han querido pues extraerle este vino que a mí particularmente me gusta muchísimo y la etiqueta es una obra de arte se llama Navigator es de California es un vino bastante bueno me gustaría de usted Navigator que le dé un mensaje a la nación a la República Dominicana que nos está viendo a través del canal 29 para toda la República Dominicana nos estamos viendo por diferentes canales también que son locales de la región norte y estamos en Nueva York a través de TV Quisqueya también para Pensilvania y el estado de Nueva Jersey así que su mensaje final hemos llegado a la parte final demasiado rápido voy a empezar por los últimos yo quiero expresar el agradecimiento y el orgullo que siente por la diáspora dominicana ok inexplicablemente en un momento de calamidad universal las remesas de los dominicanos hacia nuestro país ha incrementado en un 37% se han aumentado se están remesando un 37% más de lo que hacen normalmente eso habla muy bien de nuestros dominicanos pero del sentimiento de la solidaridad de nuestros nacionales que están en el extranjero con los que estamos aquí entonces tenemos que inclinarnos reverente ante ellos al resto a los dominicanos que estamos aquí en suelo patrio decirles que no pierdan la esperanza que sean optimistas y que estén seguros que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos nosotros ese gen ese gen especial del dominicano va a resolver esto vamos a salir bien bien del coronavirus y vamos a volver a tener una vida normal que mientras tanto verdad en lo que llega a esa normalidad tan anhelado sigamos el protocolo yo no soy de los que creen mucho que funciona lo del toque de queda yo pienso que que lo que tenemos que hacer es ceñirnos y ser más estrictos en el cumplimiento del protocolo el uso de las mascarillas el distanciamiento y todas las medidas de higiene que pueden decir hacer la parte de nuestra costumbre y que estén seguro de que esta nueva administración este programa fue presentado gracias a pinturas tropical a las transformaciones que espera la república dominicana pues muchas gracias serie 50 un placer gracias de verdad es un honor tenerlo aquí en este programa y a ustedes también darle las gracias porque se quedan con nosotros viendo la historia de éxito del senador de la provincia de la vega el ingeniero Ramón Rogelio Genao muchas gracias hasta la próxima gracias